El edificio de la sede de la empresa municipal de aguas de Gijón es uno de los más singulares de la ciudad, destacando entre otras cosas por sus fuentes. Por desgracia, algunas de ellas no están tan limpias como se esperaría de la empresa que se dedica a las aguas de la ciudad. En concreto, la de la imagen presenta basuras, palos, pequeñas algas y ya dispone de un variado ecosistema propio. El edificio está ubicado en un parque público, al lado de una zona de juegos infantiles y aunque sea por pura estética, se ha pedido a la empresa municipal de aguas que limpien las fuentes de forma más periódica. ¡Gracias!